Esta fotografía se tomó hace 100 años en este mismo lugar y la original del fotógrafo Guinocio Testera, que es un fotógrafo que se estableció en León con estudio estable desde 1898. Sabemos que hizo algunos viajes a Ponferrada en el viaje de 1928, muy probablemente es cuando tomó esta fotografía en la que veis aquí dos personajes, como solía ser habitual en la época, para hacer escala. En un anticuario de Madrid, del barrio de Chueca, yo compré esta fotografía en estas mismas dimensiones, la original, y quería hoy entregaros a cada uno una copia de ella. Como veis está firmada por el fotógrafo, el Guinocio, y detrás aparece la referencia a él y la fecha. O sea que hace 100 años, como veis en el detalle, había sido demolida uno de los costados del puente y con motivo de haber hecho las obras para el campo de fútbol, habían hecho la rampa, que aquí estaba recién hecha, que había cubierto, había soterrado el sótano y la puerta, que ahora se puede ver cuando el puente se levantó. Veis también los almendros, justo, que ocupaban todo lo que era la ruina, aunque las torres imponentes, pues como sabéis, se mantenían en pie. ¡Gracias!